de la semana pasada. Sanita, miércoles 4 de enero del 2023 y hoy regresaron algunas instituciones gubernamentales a trabajar, el ayuntamiento regresó hoy, las escuelas, también los maestros regresaron hoy en las primarias, en las secundarias, ya muy activos. Hoy en la mañana vi largas filas ahí en la agencia fiscal de gente que quiere pagar las placas, bueno mucho movimiento ya otra vez de nueva cuenta, que bueno que empiece el año y que empezamos con todo y que empezamos bien. Bueno vamos a ver una temperatura en este momento de 13 grados centígrados, vamos a tener una máxima de 15, tuvimos una mínima de 1. Bueno, estuvo fresquecita la mañana, ya mañana y pasado ganamos un poquito más de grados porque ah que frillito, estuvo haciendo tremendo, tremendo el frío que estuvo haciendo con la nevadita que cayó allá en la sierra a la helenita y la mariquita, acá en la ciudad pues estuvo con agua nieve, hay que recordar que cuando es agua nieve pues no, no se queda pegada la nieve, pero cuando allá en la sierra sí se quedó pegada y se ha estado descongelando ahí poco a poco, acuérdese que el frío llega cuando empieza a descongelarse la nieve, una temperatura en este momento de 13 grados centígrados ya, ya 13 grados pues ya es bastantito para nosotros comparado con ayer que a esta hora estábamos con 7 grados, antier a esta hora estábamos a 4 grados y así, y así las cosas. Bueno, antes de irnos con la información vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas, el teléfono en cabina 645 10 1 28 33, el whatsapp 645 34 0 55 01, en facebook nos encuentra como oro radio y como el mineral punto com punto MX, en instagram y en twitter nos encuentra como el mineral punto com punto MX, y en youtube nos encuentra como el mineral tv cananea y los invitamos para que nos siguen las diferentes plataformas digitales y también para que presionen la campanita y en youtube en el mineral tv cananea para que le estén llegando las notificaciones de todo lo que subimos 24 7 3 6 5 y vámonos vámonos con la información que aprovechará gobernador gira maratónica del presidente de la república a sonora dice la gira de tres días y medio que proyecta realizar el presidente andrés manuel lópez obrador en sonora entre los últimos días de enero y los primeros de febrero aprovechará el gobernador alfonso durazo para hablar de las diferentes de los diferentes temas en corto ahí el mandatario estatal informó que el presidente prevé supervisar avances de obras en la carretera guaymas chihuahua modernización del puerto curvas de quijano los caminos en 10 municipios de sonora y chihuahua y propondrá que también visiten la rúa agua prieta babispe en más de la información dice señaló que este día se reunirá con el alcalde de arizona quien tiene un interés particular en el proyecto de la modernización de las vías del tren y el 5 de este mes acudirá a la toma de protesta de la gobernadora de arizona para el relanzamiento de la relación entre ambas entidades así así empieza así empieza este la información este día con con mucho trabajo no bueno el gobernador la verdad que no descansó lo estuvimos viendo ahí trabajar ya ya desde ayer también hubo conferencia ya daba la información el gobernador y aquí en el ayuntamiento este también estuvieron pues con guardias no en las diferentes instituciones municipales y ya regresan a labores el día de hoy bueno qué bueno qué bueno que regresaron ya porque nos sentíamos muy solitos no muchachos ay pero qué triste que nuestras familias ya regresan los estudiantes a donde a donde van a continuar sus estudios quienes las familias que trabajan fuera de cananea pues también ya con lo suyo y nos quedamos nomás los que vivimos y convivimos siempre aquí y pues se les va a echar de menos se les va a extrañar a los estudiantes a la familia pero pues no hay oportunidades para todos en este pueblo minero así que pues salen salen a buscarle también a otra parte y en más información miren que van a ampliar el horario en la garita mariposa para el cruce de paisanos y yo no sabía que están cerrando allá por nogales también a las diez de la noche también están cerrando allá qué bárbaro no yo creí que nada más acá en naco estaban cerrando temprano pues y ahorita que estaba leyendo esta nota a ver creo que se me cerró pero que está en el periódico el expreso que estaba leyendo esta nota en el periódico el expreso dije pero como como que 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 también están cerrando la la garita de nogales a las diez de la noche qué cosa verdad porque acá en naco resulta que desde que llegó la pandemia empezaron a cerrar a las diez de la noche cuando se ve cuando pudimos volver a ver primero estaba cerrada no lo que fue el periodo de la pandemia y dejaban nada más vía aérea que podíamos podíamos ir hacia eeuu pero que habían nos habían cerrado pues los cruces fronterizos abrieron se acuerdan qué fecha abrieron eh a ver búscale ahí víctor por favor qué en qué fecha se reabrieron los cruces fronterizos de méxico con eeuu vía terrestre porque vía aérea nunca se canceló y bueno desde que reabrieron después de la pandemia en los aquí en naco hasta las diez de la noche de tal manera mire yo le voy a decir una cosa he llegado a las diez en punto ahí en el cruce de naco y ya está cerrado y tenemos que salir hasta allá hasta agua prieta pero ahorita que leía esta nota ahorita la leo y la la comparto con ustedes que también en en allá en nogales en la garita mariposa que también a las diez está pues está grandísima aquella aquella garita como para que le estén cerrando yo creí que la de naco la cerraban por pequeña pero dice dice la información es del periódico expreso amplían horario en garita mariposa para el cruce de paisanos habrá información en puntos estratégicos para que los paisanos identifiquen qué rutas tomar con la finalidad de darle agilidad y comodidad al cruce de paisanos a eeuu en estos días de retorno en las vacaciones de los vacacionistas el gobierno de la ciudad allá en nogales coordina esfuerzos con las autoridades federales y estatales en la puesta en marcha del plan logístico para tal efecto esta estrategia se aplica desde el pasado domingo primero de este mes y será hasta el nueve cuando finalice a fin de controlar el tránsito de más de cinco mil vehículos diarios en las calles del centro y en los recintos eh fiscalizados dice la nota del periódico el expreso que el plan logístico permitirá administrar de manera correcta el tránsito de los vacacionistas desde que entran a sonora hasta su paso por las casetas de cobro que reducirá los tiempos para que se internen en el vecino país ok y luego acá dice señaló que dentro de esta estrategia se alcanzaron acuerdos con las autoridades aduanales de nogales arizona a fin de que en la garita de cruce local mariposa se permita cerrar después de las diez de la noche y después de las diez de la noche o hasta que las filas de espera aminoren órale pues no no sabía no sabía que también allá en la garita de mariposa cerraron a las diez de la noche o sea que a quienes le cierran también por allá por nogales le cierran por acá por naco hay que ir por por agua prieta que ya nos ha tocado como les decía a las diez a mí me ha tocado a las diez en punto y a las diez en punto ya cerrado este ya nadie entra nadie sale nadie pasa por ahí te tienes que ir por agua prieta y pues ojalá que vuelvan a reabrir las garitas a como estaba antes no que que pues también nosotros vamos y visitamos a nuestras familias allá eeuu y se nos hace un poco tarde y ya las diez en punto cerrado para pasar hacia méxico las garitas los cruces fronterizos acá con al menos esto lo que es nogales y aquí nogales la la garita del cruce de mar del local de mariposa no y acá en naco cerrado hay que dar la vuelta hasta allá hasta agua prieta ojalá que también acá gestionaran para que ya se cierre pues no se cierren que estén abiertas las veinticuatro horas porque así era antes antes como antes ahora como ahora dicen por ahí no pero el la cuestión es que por ejemplo si vamos un fin de semana a visitar a la familia eeuu a tu zona phoenix aquí cerquita nos regresamos por decir a las cinco de la tarde ya para de phoenix por decir que son alrededor de cinco horas ya al al son cinco horas y llegamos acá al minuto diez con uno y ya está cerrado hombre ojalá que que se hicieran las gestiones correspondientes entre méxico y eeuu para que las garitas vuelvan a operar las veinticuatro horas que esté abierto el cruce de méxico hacia eeuu y viceversa de eeuu hacia méxico las veinticuatro horas porque como les comento después de la pandemia que volvieron a reabrir los cruces fronterizos vía terrestre porque vía aérea nunca se cerraron vía terrestre la cuestión es que pues a las diez de la noche qué cosa verdad bueno ya son las doce con diecinueve minutos doce con diecinueve minutos y miren con la llegada del nuevo año pues hay que ponernos al día se acuerda que les decía en diciembre no gaste todo no gaste todo bueno pues hay que pagar prediales hay que pagar las placas pues ahí queremos tener no carro que queremos no queremos andar a pie no Víctor no queremos andar a pie es que Víctor dice que su sueño es comprarse su propio carrito pues como es estudiante pues ahí anda haciendo ahí anda ahí anda trabajando para juntar dinero para comprar su carrito y este y se la vía de puro raites pues hay entre su casa y los amigos no pero este trae consigo el tener un vehículo pues costos no y en ese sentido pues hay que pagar las placas nos preguntaban que si en cuanto las placas todavía no nos han contestado ahí de la agencia fiscal verdad en la agencia fiscal preguntaste a la gente fiscal y no no nos ha contestado cuánto van a cobrar todavía nada todavía no nos han contestado ahí cuánto van a cobrar pero les decía que hoy en la mañana pasé por ahí y lleno de carros o sea no 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 alcancé a ver para adentro las oficinas supongo que estaban ahí todos los carros que estaban al exterior de la oficina y ya la ya la la gente pues haciendo sus pagos de manera oportuna y dice aquí el periódico el expreso precisamente que así puedes evitar largas filas para pagar la revalidación vehicular ustedes tienen les daría confianza pagar en en algún establecimiento o por internet las placas ah bueno pues que por eso se están haciendo las largas filas porque aquí hubo hubo respuestas divididas no algunos dijeron que sí y algunos dijeron que no en la en esa en esa situación que algunos sí confían en que si pagan en centros en algunas tiendas de autoservicio o pagan por internet que van a llegarle las pues no las placas más bien ya son los engomados no las placas le pones los engomados a la placa que ya tienes y mucha gente no confía que si se vaya a hacer válido ese pago y por eso se forman las largas filas porque quieren ir personalmente a la agencia fiscal y ahí pagar a ver yo voy a probar este año a ver qué tal voy a ver ahorita las opciones pues que se puede pagar en algunas tiendas de autoservicio y que se puede pagar también por por la página de internet voy a aterrizar esa información porque tampoco tengo tampoco tenemos aún la página de internet no todavía no o sea pues es la misma de siempre digo pero no vamos a hacer la nota completa y bueno por lo pronto pues largas filas ahí en la agencia fiscal para pagar sus placas yo voy voy a empezar a hacer las cosas de manera digital todo lo que pueda porque eso de andar haciendo filas pues ya pasó a la historia no nada más hay que ver que si este pues agarrar la confianza de que si van a ser válido los pagos y todo eso ya ya que haga el pago de placas de mi vehículo les diré les diré si fue exitoso y me llegaron los engomados o no otra de las cosas allá en hermosillo que estaban también la gente esté haciendo su pago de manera oportuna del predial ya empezaron a hacer su pago y lo mismo allá en hermosillo si se puede hacer los pagos por internet o sea el ayuntamiento de hermosillo si tiene estipulado el sistema digital para que se pueda pagar en vía internet pues la gente no confía y va y están llenos también este las oficinas de de palacio municipal ahí en hermosillo era lo que estaba leyendo y aquí en cananea creo que todavía no nos modernizamos ese grado de tener este para poder pagar nuestros prediales por internet creo voy a verificar esa información también bueno vamos a ir con patrocinadores y regresamos gracias por acompañarnos en tortillas de harina escobedo te ofrecemos las más ricas tortillas elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene tenemos la tortilla taquera ideal para restaurantes y la tradicional tortilla para lonches especial para los burritos tortillas sabrosa tortilla bien hecha manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región somos las de la etiqueta naranja buscará en todos los comercios expendios sangarritos y en la tiendita de tu barrio de seguro las encuentras marcanos al 645 115 30 24 y 645 113 89 52 tortillas de harina escobedo la tradición en cananea es el pico dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos familiares o con quien te sientas más a gusto te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura visítanos estamos ubicados en avenida durango número 12 abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche el pico dulce nuevo casalugo listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia además todo para el electricista herrero carpintero albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo además duplicado de llaves comerciales somos la ferretería más surtida de canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos guantes chalecos y lentes estamos ubicados en avenida campos mineros número 1 colonia minera 1 teléfono 6 45 33 231 56 nuevo casalugo como a todos honorense a mí me encanta la carne asada y encontré el mejor lugar para disfrutarla en asadero mi cananea con el sabor y el sazón único de su parrilla saborea con nosotros la asada tripita adobada costilla rib y muchísimo más ya sean tacos o burros bien reportados además te ofrecemos las parrilladas para dos cuatro o más personas prueba las esquisitas papas locas con la carne de tu preferencia queso chile verde y crema para chuparse los dedos y para los golosos pide el burro de whatsapp monstruosamente delicioso medio metro de pura carne en su punto acompáñanos con la salsa de casa mango piña tatamada lavandera y la tradicional salsa roja así como su verdura fresquecita atendido por el mejor taquero de la región hugo el champs de nojian manejamos reservados para tu evento y taquizas en tus festejos atendemos de miércoles a jueves de cinco de la tarde a doce de la noche y los fines de semana de cinco a una de la mañana estamos en la calle escuela junto a la unidad deportiva llama y recoge al seis cuarenta y cinco ciento trece sesenta y cinco sesenta y tres asadero mi canaria patrocinador de oro radio bueno muchas gracias a todos nuestros patrocinadores sumamente agradecidos con todos nuestros patrocinadores y tenemos invitadaso aquí en el estudio martín martínez él es este basquetbolista pero de los buenos aquí en cananea es un jovencito híjole me estaba diciendo diecisiete años tiene qué impresión estuvo ahora participando en la cibapac sí con con se le llama los juveniles ahí en el equipo de los mineros en que que tanto queremos a nuestro equipo de los mineros pues bienvenido martín qué gusto cómo estás gracias por tenerme aquí primeramente no pues estoy muy bien muy muy emocionado muy pues un poco triste que se acabó la temporada no pero hombre pero pues ya es parte no es parte de crecer a ver martín platícame háblame de ti de toda la vida te ha gustado el básquetbol así es y siempre fue básquetbol o todos los deportes te gustaron y luego te decidiste por el básquet pues me gusta el básquetbol más que todos pero sí veo el béisbol el fútbol americano el soccer un poco no así como la gente no en el mundial pero sí el básquet siempre fue desde fue lo que más se veía en mi casa y fue para lo que salí más bueno entonces desde desde los siete años empecé a jugar con el profe José Luis Valencia desde entonces desde los siete años estuvo tu entrenador sí no pues con razón diez años ya 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 pinta oye cómo es que que te dicen hoy ya estás listo para entrarle al equipo de los mineros pues me acuerdo que en el dos mil veintiuno jugamos aquí en el gimnasio en el torneo de primera fuerza y empezó pues yo conozco a Daniel Valencia y a y al Chelis los hijos de José Luis desde pues desde siempre se puede decir no y ahí hablando con ellos nomás me dijeron que pues que traemos esto y queremos que que le entres no de juvenil y ya hicieron la convocatoria empezamos a ir a entrenar todos los días y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad y ya se me dio más adelante entrar al equipo. Oye a ver la estás platicando muy fácil y muy bonita pero así de fácil es o sea a ver supongo que tiene su grado de dificultad los los entrenamientos no sé si te exigen calificaciones este cuántas horas de entrenar no sé. Pues sí es si es o sea sí lo dije muy fácil la verdad no pero adentrándome a los entrenamientos al juego mental que es de pues voy a entrenar con gente que lleva ya casi más de cinco años jugando profesional y todo eso tengo que darlo todo no podía dejar pasar esta oportunidad no era un a ven vamos a hacer este equipo no era no 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 semiprofesional pues entonces si era con mis papás gracias a Dios siempre me han apoyado entonces si era como que tienes entrenamiento a tal hora a las diez a las diez tienes que estar ahí si acaso puedes estar quince minutos antes y y tienes que darlo todo pues no es no es algo que a todos los jóvenes de dieciséis y siete años se les da es es una bendición. No es un sueño muchas veces los jóvenes sueñan y por algún motivo o u otros a ver no porque los papás no 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 los apoyan o porque no dieron este el ancho o porque este la altura también es indispensable o no. Sí. Sí. ¿Cuánto mides? Yo mido un ochenta y dos. No pues sí que bárbaro un ochenta y dos ayudó eres más alto que tu familia ayudó el que practicaras desde pequeño o así son altos todos en tu familia. Pues no son tan altos mi hermano es un poco más alto que yo pero nada de uno noventa nada. Oh. Nada muy alto pero de hecho yo de de chiquito no era alto. Ah. Era chaparrito era pues un niño ¿no? Sí. Siempre siempre he sido muy delgado pero en la cuarentena pues no teníamos nada que hacer no podíamos salir no podíamos ni ir a la escuela entonces era puro jugar 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 entonces yo creo que ese como estar jugando ocho horas al día mínimo si me da un estirón. Te diste el estirón. Sí porque medía como uno setenta. Y y quince centímetros ¿cuánto mides ahorita? Uno ochenta y cinco. Uno ochenta y tres. Uno ochenta y dos. Dos. Doce centímetros te estiraste. Sí. Órale qué padre qué padre. A ver mentalmente un joven de diecisiete años y digo aquí nos vas a motivar a los adultos y a los jóvenes ¿eh? Porque yo tengo dos segundos o sea ver antes de entrar al aire dos segundos y ya me estaba motivando esta criatura porque le pregunto ahorita vamos a ir con qué quieres estudiar y todo. Eh el el hablar con jóvenes y y jóvenes que se están preparando y y que quieren salir adelante nos motiva como sociedad el el tener a a este tipo de de juventud aquí en Cananea eh me decías hace ratito que quieres estudiar mercadotecnia. Así es mercadotecnia. ¿Qué dicen tus papás? Pues me apoyan me apoyan ¿no? Y sí pues eso estudió mi hermano. Ah ok. Por eso por eso me quise ir por esa carrera porque vi que que a él le gustaba y y ya me entré más a qué era y y pues la verdad sí me gusta no es no más por ya no sé qué carrera agarrar ¿no? Es que está padrísima a mí me encanta todo lo que es mercadotecnia el 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 cómo manejar la publicidad del este las ideas creativas en en algunos años y que se han quedado este campañas publicitarias de por vida por ejemplo el osito de la de la de la de la Coca-Cola y esas campañas que dices o sea qué mentalidad la de los mercadólogos este para hacer esas campañas que se te van a quedar grabadas de por vida y y de ahí y de ahí nace precisamente pero eh eh ¿cómo andas ahorita en la escuela? Pues voy bien la verdad eh pues ya tengo que esforzarme más no es difícil estar en la escuela mientras estoy jugando por ejemplo esos tres meses y medio creo que fueron. Uh-huh. De de la temporada pues estuve saliendo yo creo que mínimo dos veces al 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 mes y salir de unos cuatro días o sea era difícil la verdad sé que la escuela es mi prioridad ¿no? Pero regresas y te reponías en la escuela. Sí, sí. Hacer los exámenes y la tarea y todo bueno tampoco no. Y también como ya ahorita muchas tareas son en línea ya no es tanto el el estar en en ahí haciéndole al cuaderno pues son más trabajos en computadora o cosas así. entonces sí se puede se puede nivelar ahí. Oye qué padre, qué padre escuchar a jóvenes como tú dentro del del deporte eh ¿qué más te gustaría hacer? ¿a dónde te gustaría llegar? Porque diecisiete años tienes toda una vida por delante y y esa esa mentalidad que te preguntaba hace ratito ¿cómo cómo logras sobreponerte a a a a tu propio cuerpo? digamos o sea la mañana que dices ay no no quiero ir a entrenar ¿no? O sea porque supongo que todos tenemos esa de que ay hoy este hoy no voy a trabajar como dice de la canción esa ¿no? Hoy no tengo ganas de trabajar hoy no tengo ganas de ir a entrenar pero decir a ver sobreponerte a tu propia mente y a tu propio cuerpo. pues es un juego para mí personalmente es un juego mental pues un poco difícil porque no tengo esa ¿cómo se le diría? no no le digo capacidad sino pues esa mentalidad de ah pues voy al gimnasio así como mucha gente ¿no? o sea si es si es una lucha pero siempre algo que me levanta y que me levantaba todos los días para ir a entrenar pues todos los días dos veces era ¿qué voy a hacer de grande? o ¿qué quiero? y ¿cómo lo voy a conseguir? no voy a no voy a conseguir llegar a jugar en algún lugar si nomás voy entreno media hora y y me quedo dormido toda la mañana pues no. ahorita en vacaciones todo bien ¿no? sí sí se puede se puede se vale pero pero ya por ejemplo en la temporada y ves que si estaba con mi papá y yo estaba muy cansado y tenía que ir a entrenar otra vez o sea tenía que ir y me decía o sea ve y entrena y vas a desafanar vas a llegar vas a descansar pero ya vas a decir ah pues ya fui a entrenar ¿no? ya hice algo por mí ya hice algo por mí y ya pues ya como que te vas dando cuenta que que es cansado pero pues así es la vida no me van a poner todo en charola de plata como dice la gente no me van a decir toma si no estás preparado llevas dos meses sin jugar pero sabemos que le vas a echar ganas no pues tienes que demostrar que que en serio te gusta y que lo amas oye a qué deportista admiras o a cuáles pues son muchos la verdad son muchos pero dime tres dime tres pues mi jugador favorito desde desde siempre se llama Derrick Rose era un jugador de Chicago nacido en Chicago y héroe de su ciudad así y él pues tiene muchos problemas de lesiones ok y y no me relaciono ¿no? yo no tengo problemas de lesiones ¿no? pero cada que se lesionaba toda la gente decía que ah ya ya se le acabó el el corrido así como dice la gente y se levantaba otra vez y se levantaba entonces pues él y pues la verdad aunque no sea jugador pues mi papá ok mi papá porque el jugar para alguien profesional es su trabajo ok así como para alguien tiene que ir a la oficina entonces veía que a veces no quería pero tenía que ir por por amor por no sé pues hay veces que yo en serio decía no pues o sea que flojera ir pero pues ahora que estás creciendo ya estás entendiendo sí ya está entendido que tiene tiene que hacer eso entonces y de aquí de Cananea pues la verdad que el Antonio Martínez no sé si sepa quién es es un pues juega ahí con conmigo no los mineros y y veo su forma de ser en la cancha o sea la gente dice que es muy callado y que que es serio afuera de la cancha pero todo lo que él es se refleja adentro de la cancha porque yo soy una persona que tuvo que aprender y todavía me falta para aprender a controlar mis impulsos ajá ok entonces me pegan o lo que sea y yo me acelero soy soy un poco mecha corta ok pero veo cómo juega él y no nomás el estilo sino que lo golpean y lo golpean y lo golpean y él callado nunca se queja nunca la hace nunca se pleito nunca nunca se nace así que digas autocontrol además no poder yo veo que él agacha su cabeza y no por decir ay hice algo mal porque él es una persona muy positiva pero él agacha su cabeza y como que respira y se cansa y a lo que viene él viene a jugar ay que fuerte que padre que padre que este aquí en cananea tengamos tanto talento en el deporte y y formadores coach también buenísimos eso hay que hay que reconocerlo que que han formado generaciones de deportistas en todos los ámbitos en el béisbol en el handball en el fútbol en en diferentes deportes aquí en cananea los entrenadores que tenemos y eso ha permitido que sea también un semillero cananea de deportistas tú quieres ser deportista te gustaría llegar a las grandes ligas sí pues es el es el sueño de todo pienso que es el sueño de todo jugador de así de todo el mundo no pero la verdad la verdad sí es mi sueño ok y muchos dicen que es imposible o o lo que sea pero si apuntas a lo más alto y tú sabes que puedes llegar ok llegas no pero si no llegas todavía hay más niveles me explico entonces no voy a apuntale a lo alto y a ver a dónde llegamos exacto sí tratar de ser la mejor versión de mí mismo que padre que padre oye y y y esa mentalidad tus papás así te ayudan a a tener esa mente positiva los entrenadores los coach pues mis papás principalmente ok mis papás siempre pues como digo siempre me han apoyado copa que quería ir de de morrito copa que me ayudaban y que iban conmigo siempre van conmigo a todos a todos los juegos ajá entonces pues no era nomás de que ir y ya no me decían nada o sea siempre me dijeron tuviste un mal juego lo que sé yo como le digo no controlaba mis impulsos me enojaba tiraba patados o lo que sea como un niño me rinchudo no pero ellos me controlaban y y me enseñaron que no un juego malo no no define nada o sea que puedo ser mucho más bueno entonces ya pues vas aprendiendo y aceptar ¿no? aceptar también este que a veces uno falla para poder mejorarlo si no como lo va a mejorar uno ¿verdad? si totalmente hay hay un dicho que dice fallas todos los tiros que no haces entonces uno se tiene que aventar si cae que bueno sinónimo y seguir echándole ganas que padre me encanta me encanta como piensas me encanta que nos motives y y y a los a los adultos y a los jóvenes también para para que los jóvenes se de alguna forma digan pues si se puede si se puede podemos alcanzar nuestros sueños en los diferentes ámbitos que quiera cada uno de los jóvenes e independientemente si no es el deporte o si es el deporte pues que que se contagien de ese positivismo de esa mentalidad que tú tienes porque la verdad el 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 tener mente positiva te abre muchas puertas y el tener la actitud te abre muchas puertas y el tener el talento te puede llegar eh llevar a las grandes ligas ¿no? si totalmente es pues es una combinación de todo ¿no? de 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 talento de trabajo duro de entrenar de apoyo de humildad eso es se me hace muy importante eh pues ser humilde ¿no? si totalmente nunca hay que perder la humildad los pies en la tierra exactamente y pues cada quien tiene un camino diferente ¿no? pero yo sigo adelante en en el mío no trato de enfocarme en el de los demás claro porque te vas a clavar pierdes energía sí sí entonces mejor mejor invertir la energía en la vida de uno sí sí pues así pues no ser entrometido así de fácil es como como un como un metiche ándale exactamente no 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 puedes estar metiéndote ahí ay tú 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 qué no 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 pues tú el no tú y ya vas a ir mejorando oye ¿cómo te cambió la vida el antes y el después de estar en el equipo de los mineros? qué buena pregunta pues la verdad dentro de la cancha agarras maduras maduras mucho ves el juego de otra manera ves que no todo es nomás correr y y tirarle así a ver ¿no? hay una paciencia hay un tiempo para todo hay 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 mañas para todo y vas entendiendo vas vas leyendo el juego más fácil la verdad de jugar con pues con los mineros a lo jugar con los de mi edad hay un nivel pues muy diferente y y es como le digo es mental entonces vas entendiendo el juego y ya pues se te hace más fácil la verdad se te hace más fácil oye eres 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 de los más chicos de los mineros soy el más chico eres el más chico sí ah no no ya no ya no ya no bueno en el cibacopa que pasó si eras el más chico el más chico o no no había uno había otro el año antepasado era el más chico ok pero este año ya entró un amigo mío jorge verdugo ah sí 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 es un año menor un mía como dos metros sí también muy talentoso sí oye qué padre cómo te visualizas tú de aquí a diez años me visualizo 10 años va a tener 27 ok ya con una carrera terminada y aunque no le guste mucha gente o no jugando profesional y muchos dicen que del básquetbol en México no vas a vivir sea verdad o mentira nadie dice que me voy a quedar en México claro entonces como le digo apuntar a lo más alto entonces jugando profesional haciendo lo que yo amo ya con una carrera con un título con el favor de Dios con una familia no digo que cinco hijos no no digo que por lo menos esposa y mínimo un hijo mínimo no máximo 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 ok pero sí ya ya se puede decir que ya cuál sería la palabra feliz ya con lo que amo o sea ya una familia haciendo lo que amo y haber terminado mi carrera ya es qué padre qué padre me encanta porque está está tu sueño completo en todos los ámbitos o sea no es nada más visualizarte como deportista también te visualizas como un profesional o sea teniendo una carrera puedes combinarlo o bien si te va muy bien en el básquet pues no pero siempre es importante tener ahí un título pero la otra parte la parte familiar que es la que nos mantiene los pies en la tierra también me encanta esa forma que tienes de pensar eh con todo el favor de Dios vas a llegar muy lejos no hagas no a ver eh has oído sordos a la gente que te dice estás loco no vas a llegar así me decían a mí con la radio también estás loca no hemos tratado muchos de poner radios aquí en Cananea y no hemos podido y mira aquí estamos entonces así nomás tú dice tú tu vida tu enfoque a dónde vas y el día de mañana pasado de aquí a la vuelta de diez años vienes y me dices mira Yasmín que ole estamos en las grandes ligas bueno así nomás vale pues sale gracias no hombre al contrario nos motivas mucho gracias gracias vamos con patrocinadores regresamos panadería el gran danés aquí vendemos todo tipo de pan dulce donas pasticetas cuernitos de cajeta roles y una gran variedad para degustar en pan dulce contamos con pan para hot dog tortas y hamburguesas panadería el gran danés está ubicado en calle Chapultepec entre justo Sierra y Ramírez en la colonia campestre La Roca abrimos de lunes a sábado de seis de la mañana a nueve de la noche y los domingos de nueve de la mañana a ocho treinta de la noche panadería el gran danés muchos tratan de igualarlos pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de panadería el gran danés también está presente taquería la pasadilla la pasadita las marihuana directo de Imuriz a su mesa ofrecemos la rica birria y cabeza no dejes de probar nuestra especialidad las famosas marihuanas además de tacos y caldos pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas totalmente a mano que esperas para probar las originales marihuanas simplemente delicioso con más de treinta años de experiencia en taquería la pasadita te atendemos en horario de ocho de la mañana a dos de la tarde de martes a domingo ven visítanos nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones en avenida Sinaloa a un costado de la yerbería frente al centro de salud en la colonia centro y también estamos en la calle ocho instituto profesional para la educación y el trabajo decide formar parte de la mejor oferta educativa en nivel medio superior y superior súmate al experto grupo de profesionales que ya concluyó su educación con nosotros nuestros egresados se desarrollan en el campo laboral calificado elige una carrera técnica en asistente educativo aduanas contabilidad o enfermería en tan solo dieciséis meses o bien una licenciatura en psicología criminalística trabajo social o derecho constitucional la educación automática en tres años no espere más si tú eres ama de casa obrero empleado y deseas una mejor oportunidad para tu vida concluye tu preparatoria en tan solo cuatro meses cien por ciento virtual o aprovecha la modalidad a un año y para jóvenes egresados de secundaria terminas tu prepa en tan solo dos años próximo ciclo inicia en enero inscripciones abiertas llama al seis cuarenta y cinco treinta y tres treinta y tres cero veinticuatro o al seis cuarenta y cinco seis noventa dieciocho veinticuatro nos ubicamos en calle cuarta y esquina con avenida Obregón instituto profesional para la educación y el trabajo patrocinador de oro radio en abarrotes y distribuidora Sacha contamos con la mejor variedad de productos para esta época con nosotros encontrarás todo para tu cena navideña las paveras las bolsas lo desechable la más amplia variedad en dulces productos lácteos leche americana carnes frías así como el mejor queso regional y abarrotes en general sin faltar las harinas para tus pasteles ensaladas de frutas y muchísimo más visítanos en avenida Durango entre cuarta y quinta este justo a espaldas del palacio municipal en la tienda naranja te atendemos de lunes a sábado de ocho de la mañana a nueve de la noche y los domingos de las nueve a las siete de la tarde además atendemos mayoreo a domicilio en Calané y la región márcanos al sesenta y seis veintidós cero uno cuarenta y dos noventa y tres de Sacha distribuidora Jaramillo patrocinador de oro radio oye va con todo nuestra juventud no y qué chulada de chamaco qué bárbaro felicidades a los papás felicidades al equipo de los mineros este jovencito Martín Martínez basquetbolista estuvo en la Sibapac con los mineros de Cananea hizo extraordinario trabajo y me encanta me encantó esta criatura con una mentalidad sobre lo que va y y este sin ínfulas de grandeza que lo suyo chulada una chulada una madurez que tiene este joven y y tanto dentro de la duela como fuera de la duela no qué chulada me encantó qué bárbaro oye a Víctor que el cuatro el cuatro de noviembre abrieron reabrieron la el cruce fronterizo verdad el cinco perdón sí el cinco de noviembre el cinco de noviembre Estados Unidos reabrió la frontera de con México ok ah bueno y desde ahí es que reabrieron la frontera y eh a las diez de la noche nos cierran acá en Naco y no sabía que también allá en Nogales o sea que hay que dar la vuelta hasta lo bueno que dejan abierto por lo menos eh agua prieta pero yo creo que ya sería este que nuestro país estuviera gestionando ahí eh relaciones exteriores para que abrieran las veinticuatro horas como era antes de la pandemia no bueno muchas gracias gracias a todos nuestros patrocinadores gracias gracias sumamente agradecidos con todos nuestros patrocinadores que hacen posible este estos programas y que hacen posible que esta estación esta radio comunitaria siga al aire gracias a panadería el gran danés al pico dulce y pet instituto profesional para la educación y el trabajo a taquería la pasadita las marihuanas a soldadura rodríguez a nuevo casa lugo a luces y o a autopartes domínguez a asadero mi canal a cananea new school shop a el mandadito supermarket a tortillas de harina escobedo a cervecería la cananea a distribuidora sacha y a el no palito muchísimas 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 gracias a todos nuestros patrocinadores en otros temas eh se unen en luto vacuachi y cananea al despedir a Brian laborín la mañana de este miércoles se ofició misa por el eterno descanso del joven en la iglesia san miguel de arcángel donde se reunieron familiares amistades y compañeros para darle el último adiós también en el recorrido hasta el panteón municipal híjole de las grandes promesas del béisbol también este este joven que se nos adelantó en el camino que fuerte que fuerte bueno son las doce con cincuenta y un minutos en otros minutos en otros temas otorga sat nueva prórroga para facturación cuatro punto cero dice esta nota oye que buenas notas sacó el el periódico el expreso andan andan al si entras el año año nuevo no sobre el veinte veintitrés a ver déjame busco esta nota eh otorga perdón otorga sat aquí está veja ah no se cerró la nota déjame ver porque pues es muy importante para todos los que tenemos negocios y facturamos cómo va a estar el asunto de la facturación de cuatro punto cero que ya nos están pidiendo a todos a todos los eh negocios que eh facturamos no dice el periódico el economista sat da prórroga hasta el treinta y uno de marzo para entrar en vigor del eh CFDI cuatro punto cero dice la nota aquí del periódico el economista la versión tres punto tres y cuatro punto cero se encuentran en un periodo de convivencia que iban a concluir el treinta y uno de diciembre del veinte veintidós no obstante no obstante ahora convivirán por tres meses más el servicio de administración tributaria del SAT informó que el comprobante fiscal digital por internet por internet el CFDI o factura de cuatro punto cero entrará en vigor después del treinta y uno de marzo del veinte veintitrés ay qué bueno que nos van a dar chance porque eso de que nos desde el primero de el primer día de cada año ya tengamos que estar con todo el papeleo de los nuevos requerimientos del SAT pues ahí está vamos a tener enero febrero marzo tres meses tres meses para ponernos al corriente de cómo vamos a usar esto de la facturación del cuatro punto cero dice más de la nota del economista del periódico el economista ahí en la ciudad de México el SAT explicó que la decisión fue con la finalidad de que las personas físicas y morales puedan contar con el nombre razón o denominación social el código el código postal del domicilio fiscal y el uso del comprobante que exige las disposiciones fiscales para la emisión de los CFDI en su versión cuatro punto cero perfecto bueno vamos a llevarnos lo tranquilos tenemos tres meses para irnos adaptando y todavía no salimos apenas vamos saliendo de pagar todos los impuestos no del año pasado y luego todavía que el cuatro punto cero y que no espérense tranquilos la cosa es calmada bueno con patrocinadores y o qué música no ya faltan mira ya vamos a despedir la transmisión de en un rato más de facebook mejor vamos con patrocinadores regresamos luces y o te moderniza y te pone en onda tenemos todo tipo de iluminación para tu casa oficina automóviles negocios y mucho más también tenemos iluminación solar cámaras de seguridad asimismo manejamos tecnología inteligente como Alexa tercera y cuarta generación apagadores touch interruptores toma corrientes wifi todos compatibles con Alexa también contamos con tiras RGB bocinas y hieleras y una gran variedad de productos y para que te administres y pagues menos de electricidad te asesoramos completamente gratis te esperamos en en la colonia agropecuaria abajo en los ranchitos con horario corrido de lunes a sábado desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde puedes comunicarte a los teléfonos 645 109 1984 de oficina o al celular 645 104 77 32 te invitamos a que nos sigas en nuestra página de facebook luces y o fumitécnica cananea en fumitécnica cananea nuestra especialidad es proteger a tu familia de las molestas plagas propias de esta temporada de calor llama y cotiza sin compromiso con gusto te atenderemos ponemos a tu disposición los siguientes números 645 109 05 72 y 645 34 0 22 98 o puedes enviarnos inbox a fumitécnica cananea resultados al momento y la mejor calidad en el servicio somos una empresa 100% confiable 109 news cool shop la nueva era del detallado automotriz llegó a caranea news cool shop trabajo de detallado profesional pulidos recubrimiento cerámico injertos cerámica en vidrios detallado en motor e interiores manejamos el vinil automotriz en una amplia variedad de colores con diseños personalizados a tu gusto en mecánica automotriz reparación de motores transmisiones y suspensiones Reprogramaciones de computadoras Para motor y transmisiones Swaps El taller más completo en carrocería Pintura, vinil detallado Y mecánica en toda la región Contamos con facturas Reserva tu cita Al teléfono 645-115-4067 O Whatsapp Al 645-116-2424 New School Shop Auto Paint Solution Yo voy a comprar, yo voy a comprar ¿Dónde? El mandadito Supermarket Pura calidad, pura calidad En todas sus carnes La gente que sabe, sabe Viene al mandadito Supermarket Supermarket Yo voy a comprar, yo voy a comprar ¿Dónde? El mandadito Supermarket Pura calidad, pura calidad En todas sus carnes Carnes JC El mandadito Supermarket Bueno, pues ya son las 12 con 57 minutos Oye, rápido, se nos fue la hora, ¿no, muchachos? Llegué tarde también, ¿verdad? Híjole, qué bárbaro Pero todavía andamos en la onda del relax Nosotros adaptándonos a este nuevo año Hoy se, hoy conmemoramos el Día del Periodista Felicidades a todos los y las colegas Y nos hace llegar también un boletín del ayuntamiento al respecto Dice Cada 4 de enero se celebra el Día Nacional del Periodista En conmemoración del aniversario luctuoso de Manuel Caballero Considerado a menudo el padre del periodismo moderno Siendo ocasión importante para la labor de un profesionista Que ha sido evolucionando junto con la tecnología Desde el uso de máquinas de escribir Hasta las diversas herramientas como computadoras, celulares y tabletas electrónicas Hoy, miren, en 3 segundos definieron la carrera, ¿no? En 3 segundos, sí, es cierto Bueno, no me tocaron a mí máquinas de escribir ya Pero sí, de las diferentes herramientas La computadora, los celulares, las tabletas Hoy casi es todo por, se hace por celular, ¿no? También, bueno, tenemos que auxiliarnos de las computadoras Pero ya todo se puede hacer a través de celulares, transmisiones Escribir la nota, todo Dice Más del boletín que nos mandan del ayuntamiento Dice Manuel Caballero fue un periodista y escritor Murió el 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México Nació en Tequila, Jalisco en 1849 Revolucionó su gremio en el país en la época del porfiriato Considerado el padre del arte de reportear Ah, qué chulada Fue estudiante de la Universidad de Guadalajara en la especialidad de derecho Pero empezó a trabajar como redactor de diarios como El Monitor, El Federalista y La Época Su trabajo suscitó grandes polémicas en el mundo periodístico y cultural en México Y estuvo ampliamente vinculado a la modernidad política y económica de su momento Dice Más del boletín del ayuntamiento Gracias, gracias muchachos Me revolucionaron la mente en tres segundos Gracias muchachos ahí del ayuntamiento que nos mandaron este boletín Dice Caballero defendió la idea de la república y enfatizó a grandes pensadores como Rocío y Voltaire A través de cuyas ideas trató de influenciar al gobierno Su labor periodística a finales del siglo XIX se enfocó en la crítica política y económica En sus textos reflejó su espíritu liberal defendiendo el federalismo, la soberanía popular y la no intervención eclesiástica en asuntos de Estado Su obra proliferó durante los gobiernos de Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz Además, introdujo en los diarios nacionales el sensacionalismo y fundó periódicos como El Noticioso, El Mercurio Occidental y La Gaceta Electoral Defendiendo fervientemente la libertad de expresión y la discusión pública como motores de la democracia Declarando que la prensa es el medio de comunicación intelectual entre los pueblos civilizados Así, el Estado mexicano reconoció sus aportes, decidió celebrar cada 4 de enero el Día Nacional del Periodista Pues muchas, muchas felicidades a todos los compañeros, a todos los colegas periodistas de Cananea, de todo el mundo, de Hermosillo, de todo el mundo Muchas gracias y a quienes me han enviado sus felicitaciones Desde ayer me han estado enviando felicitaciones también Muchísimas gracias, muy agradecida Dos veces ganadora del Premio Nacional del Periodismo, su servidora En el 19 y en el 21, 19 antes de entrar a pandemia Y desde este pueblo minero, desde este pueblo minero Que yo siento que es este, doble ganador uno Porque desde un pueblo pequeño Que reconozcan el trabajo a nivel nacional Pues no es cosa pequeña No es cosa pequeña Dos veces ganadora del Premio Nacional del Periodismo Aquí su servidora Yasmín Islas Bueno, vamos a despedir la transmisión De Facebook Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando a través de Facebook Si desean seguirnos haciendo el favor de escucharnos A quienes viven fuera de Cananea Puede ser de dos formas Una A través del portal de noticias del mineral.com.mx Donde está la fotografía Banner, flyer, como guste decirle De oro radio Le da play o le da click Y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo La otra es Si tiene un teléfono Android Váyase al Play Store Le pone ahí oro radio de Yasmín Islas Instala la app en su celular Y también ya le da play Y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo Y la otra ya sabe Para quienes viven en Cananea y la región A través de oro radio Ciento siete punto tres FM Gracias a quienes nos acompañaron a través de Facebook Y para quienes nos acompañan a través de oro radio Nos vamos con música Regresamos